Bueno, hicimos una concentración a partir de las 10 de la mañana en la plaza central de nuestra ciudad y luego alrededor de las 11 nos dirigimos hasta la puerta del Consejo Deliberante para entregar un petitorio que hemos consensuado y trabajado entre todas las organizaciones que conforman la Multisectorial por Santiago Maldonado, que son alrededor de 30 organizaciones. Y bueno, luego nos recibieron en el Consejo Deliberante, en la sala de sesiones, tres concejales, que son Patricia Muñoz, Marilina Garten y Cristina Fernández, quienes recibieron estos petitorios, se comprometieron a tratarlos en la sesión de mañana en el Consejo Deliberante y bueno, y dar una respuesta a los mismos. Lo que nosotros les hacemos llegar en el petitorio es nuestra inquietud acerca de lo que ocurrió hace un año con Santiago Maldonado, que ha ido en una escalada represiva hacia los territorios, y que se puede observar también en lo local, y bueno, y que finalmente la semana pasada tomó un giro totalmente dramático con el decreto del presidente Macri, por el cual permite a las Fuerzas Armadas inmiscuirse en seguridad interior, rompiendo un pacto democrático que viene desde el año 1983, consensuado por todos los partidos políticos del país. Entonces, bueno, en ese marco nosotros venimos a solicitar que ellos se excedan, que nos expliquen cuál es el paradigma de seguridad al que se apunta en el municipio también, y qué acciones se están llevando adelante para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía, no sólo de algunos grupos. Este repudio que se ha manifestado públicamente a las medidas, a las políticas de seguridad que está llevando adelante el gobierno nacional, se vio también reflejado en la marcha de la semana pasada. Sí, también, que fue una marcha muy masiva, en la que se pudieron observar más o menos alrededor de cuatro cuadras de personas, muchísima gente manifestándose en contra, muy en consonancia con lo que ocurrió hace ya más de un año, en ocasión del 2x1, en el que se intentó sacar esta sentencia de la Corte Suprema que permitía que los represores pudieran obtener beneficios en sus penas. Entonces, me parece que es muy importante destacar que hay puntos que la ciudadanía no va a dejar pasar como algo corriente y natural. Cuando ven que la democracia es socavada de esta manera, bueno, acá estamos los ciudadanos diciendo que no, que esto así no lo queremos, porque atenta contra nuestra seguridad.